...por el espacio y la oportunidad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad durante 12 años trabajó de la mano con la CICIL y es legataria del gran trabajo de aquel organismo. La unidad fiscal estuvo a mi cargo durante los últimos seis años y se convirtió en el principal escollo para la consumación de un plan. Un plan que fue establecido en las investigaciones que en el último tiempo desarrollé en la FESI y que determinaron los acercamientos corruptos de coordinación para favorecer la impunidad con la alineación de distintos actores del sistema de justicia para garantizar que eventuales actos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos queden sin castigo, entre estos el relacionado a las graves violaciones de derechos humanos sufridas por Humberto Ruiz Fuentes y Tirso Román Valenzuela, cuyo esclarecimiento está en grave amenaza de daños. Mi destitución se dio formalmente por haber objetado una decisión de la Fiscal General consistente en la designación de una fiscal que tenía impedimento para actuar en los casos que instruyó la Fiscal General se le designaran. Esa situación devino de que esa fiscal meses antes había denunciado a la juez que tenía a su cargo el control de varias investigaciones que directamente se le estaban asignando por la Autoridad Superior de la institución. Como fiscal consideré que la instrucción vertida vulneraba la ley del organismo judicial. Los hechos relatados anteriormente prohibían a dicha fiscal actuar en los casos asignados, haciendo uso de una facultad contemplada en la Constitución de la República, que es el derecho de petición, así como el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, solicité la reconsideración de la instrucción. No existe en Guatemala ninguna disposición que establezca la prohibición de requerir al Fiscal General que reconsidere una decisión, no desobedecir ninguna directriz, al contrario, pedir su reconsideración por considerarla ilegal. Si tan solo esa petición, según lo resuelto por la Fiscal General, hubiese constituido falta grave, la resolución tendría que haber partido de un acto declarativo de la Junta de Disciplina, luego de haber agotado el procedimiento disciplinario para la carrera fiscal, estipulado a partir del artículo 65 bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público, un procedimiento que no fue agotado. Además, la destitución fue ilegal porque se aduce que como fiscal era trabajador de confianza cuando la Ley Orgánica del Ministerio Público estipula que los fiscales, por haber ingresado a la institución mediante concursos públicos de oposición, se debe agotar el procedimiento administrativo que declare la comisión de una falta administrativa, disposición que es refrendada por criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 5.348 de 2016, 4.945 de 2017 con 1.105 de 2018 y los acumulados 3.636 y 7.365 del 2018. Esto en el marco de diversas acciones que realizó la actual Fiscal General para obstaculizar mi trabajo. Esa destitución fue antecedida de una serie de acontecimientos que involucran al actual Presidente de la República, quien en entrevista en un medio de comunicación internacional en junio de este año se expresó directamente en contra de mi trabajo en la FECI e indirectamente se refirió a la investigación que en su momento la Fiscalía desarrolló en su contra por ejecuciones extrajudiciales de privados de libertad que ocurrieron en el marco de un plan denominado Pavo Real en el que participaron algunas de las autoridades que intervinieron en el Plan Gavilán que produjo las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas hubo Humberto Ruiz Fuentes y Tirso Román Valenzuela. Sumado a lo anterior, con posterioridad a ese pronunciamiento, la Fiscal General, como documenta la prensa guatemalteca, se posicionó de lleno a auditar el trabajo que desarrollaba la FECI. Esa tarea tampoco generó que yo fuera objeto de algún procedimiento disciplinario ni que se adujera de que esa fuera la causal de mi remoción. Solo días antes de mi destitución fui notificado de una solicitud de apartamiento presentada por la agrupación política a la que pertenece el actual Presidente de la República en la que expusieron una serie de argumentos, entre estos los relacionados a mi participación en la investigación y procesamiento del caso de ejecuciones extrajudiciales, donde fue objeto de investigación el Presidente de la República. Indicando que por ese motivo podía existir enemistad grave, cuando mi actuación como fiscal en ese caso se materializó de conformidad con mis facultades legales y en ejercicio de una obligación impuesta por la ley, que es la investigación de delitos de acción penal pública. El simple hecho de que con anterioridad en el marco de otro proceso penal se haya investigado y o procesado a la misma persona no era suficiente razón para tratar de apartarme del conocimiento de casos. En forma simultánea que se notificaba mi destitución como fiscal del Ministerio Público, la Fiscal General realizó un comunicado a la sociedad en la que trasladó a la ciudadanía información distinta a la que formalmente provocó mi remoción ilegal del puesto, indicando que ella había sido víctima de vejámenes por actuaciones que realicé en el ejercicio de mi cargo, sin que en algún momento se haya instaurado algún proceso al respecto. Con posterioridad, hizo acto de presencia en medios de comunicación, cuyos propietarios o representantes tienen procesos pendientes en la FECI, en los que hizo señalamientos infundados en mi contra. Independientemente de la aseveración realizada y que he efectuado además el reclamo en la vía ordinaria laboral correspondiente, la petición fundamental de medidas provisionales deriva que mi destitución provoca una situación de riesgo extremadamente grave y urgente de daño irreparable, pone en riesgo la obligación estatal de investigar graves violaciones de derechos humanos, las investigaciones que a partir de mi institución quedaron a merced de las actitudes violatorias de derechos del actual Fiscal General de Guatemala, y que de la misma forma en que fui destituido arbitraria e ilegalmente, el personal y las investigaciones en la FECI están bajo acecho. Cuando fui separado del cargo, la fiscal Carla Valenzuela me sucedió y duró apenas 11 días en el puesto, porque en su actuar dio seguimiento a mis decisiones e impidió que la fiscal designada por Consuelo Porras continuara con investigaciones que generaban el impedimento que señalé porque ello implicaba violación a la ley. A cargo de la FECI está hoy un fiscal que se ha caracterizado por beneficiar a las personas que por investigaciones desarrolladas con el apoyo de la CICIG acreditaban la participación de los imputados en graves actos que afectaron el desarrollo del sistema democrático de Guatemala. Esa forma de actuar del fiscal provocó que en audiencia pública se ordenara que el mismo fuese investigado. Por el contrario, dirigió su conducta a perseguir penalmente a ex investigadores que trabajaron en coordinación con la FECI y la CICIG, quienes duraron detenidos más de un mes, pretendió hacerlos figurar como integrantes de una organización criminal y finalmente el juez resolvió la falta de mérito en favor de los encartados en esos hechos, recibiendo el mismo fiscal reprimenda pública por haber imputado sin elementos de investigación delitos de la ley contra la delincuencia organizada con el único fin de estigmatizar a los encauzados. Para el caso específico, debe recordarse que en el momento de los hechos relacionados a las víctimas Román Valenzuela y Ruiz Fuentes, el actual Procurador General de la Nación, funguía como subdirector de investigación criminal y ha quedado establecido la decide en la investigación del Ministerio Público en esos hechos, por lo que podría ser objeto de investigaciones en la causa. De esa cuenta, no resulta extraño para quien expone que esa instancia estatal se haya querellado en algunas denuncias planteadas por Fundaterror, persona jurídica que ha planteado más del 50% de las denuncias con las que se me ha tratado de estigmatizar y criminalizar. Entre los hechos más recientes, durante el fin de semana recién pasado, se realizaron diligencias de investigación dirigidas en mi contra y del personal de la FECI, y apenas anteayer se giraron instrucciones para que los fiscales se informaran sobre investigaciones que yo hubiese ordenado contra el actual gobernante, con la constante amenaza de emitir órdenes de captura en mi contra. Ante esas amenazas de independencia en las investigaciones y la obstinada labor de desacreditamiento de mi trabajo y del trabajo del equipo de la FECI y de otros operadores de justicia se genera peligro para la integridad de las investigaciones, la inseguridad para mi integridad personal y jurídica que inclusive motivaron mi salida obligada de Guatemala. Con mi destitución se ha impedido que la FECI continuara realizando un trabajo destinado a investigar y encarcelar a grandes carteles y organizaciones criminales que por siglos han desfalcado al Estado. No es la posición de Juan Francisco Sandoval como fiscal, sino la afectación al trabajo de la FECI por estar conformada por un grupo de funcionarios comprometidos que supimos que llegamos a la administración pública con la creencia fiel en la justicia y que a través de ella se puede transformar la sociedad. Con mi destitución se ha trastocado la esperanza de construcción de ciudadanía, la transformación del sistema a una refundación del mismo, independientemente del drama personal, familiar y profesional que sufro en el exilio. Dediqué muchas horas de mi vida personal al sueño de construir una mejor Guatemala desde la perspectiva judicial y además de haber tenido a mi cargo los casos de más alto impacto en la historia de mi país, la retribución que he recibido ha sido la separación de la gente y del amor más grande que es mi patria. El destierro ha representado uno de los más duros castigos porque abandonar forzadamente la tierra donde quedó el ombligo resulta una crueldad irreparable para palabras de la columnista Navella Giraca y traslado la palabra a la abogada Gisela de León.